Música Bienvenidos a una nueva edición de Informe Inmobiliario Todo lo que se tiene que saber, lo que debemos saber a la hora de comprar o vender un inmueble Y hoy, ¿de qué vamos a hablar Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de cómo determinar el valor de una propiedad en la costanera Y los 5 aspectos a analizar para el valor de un edificio Música Muy bien Javier, entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta o vos tenés en cuenta A la hora de tasar una propiedad en la costanera de Posadas? Bueno, para tasar una propiedad en la costanera de Posadas Vamos a presentar un caso real Que es una propiedad que está en la zona estación de trenes Donde vamos a analizar un poco el potencial de esa propiedad Una ubicación muy interesante Es prácticamente en el centro de la costanera Ahí hiciste un trabajo Efectivamente, después vamos a mostrar un poco el informe Pero vamos a analizar algunos aspectos de la propiedad Si te parece Sí, por favor ¿Dónde está ubicada la propiedad? Mirá, la propiedad está en Benavides, ex Bolívar Benavides 1097 Está en la esquina Y como tipología de la esquina ¿Qué ventajas presenta un lote en la esquina? Una de las ventajas que tiene Es que tiene mayor comodidad de acceso Tiene mayor ventilación Mayor iluminación Eso dentro de las ventajas que tiene Y obviamente tiene un potencial para un destino comercial Para hacer una vidriera O sea, tiene un potencial bárbaro para un destino comercial Siempre, si se considera un lote, una propiedad Vos decís que estando en una esquina Ya de por sí tiene un valor superior O presenta las características para tener un valor superior A un lote que está más adentrado en la cuadra Claro, sería medial Más adentrado en la cuadra sería medial Efectivamente Pero también presenta desventajas Para no decir que todo es a favor Presenta desventajas como mayor costo de obra Mayor mantenimiento Y también mayores impuestos Ah, mirá vos Estando en la esquina Estando en la esquina Después, la otra cosa que analicé Que hay que analizar en un lote en la costanera Es el potencial para construir Es decir, la factibilidad para construir en la altura Según el código de planeamiento urbano Hay límites O sea, hay lugares donde podés construir más pisos Y otros ¿Tres, cuatro pisos? ¿Cuánto es la información? En ese caso puntual En ese caso puntual son hasta cuatro pisos Hasta cuatro pisos Hasta cuatro pisos en esa propiedad Eso es otro de los aspectos importantes A la hora de tasar una propiedad Bien, o sea, porque me puede interesar O puedo poner un precio pensando en que un cliente Un interesado en la propiedad Quiera venir a construir un edificio de 7, 10, 15 pisos Pero yo ya tengo la información del código de planeamiento urbano De que la propiedad que tengo Se puede construir hasta cuatro pisos Y ya limita la tasación de ese lugar Así es, y el potencial a construir Porque de acuerdo a eso también el día de mañana Quieres diseñar o construir un proyecto Obviamente vas a tener que estar adecuado A estas leyes urbanas A la legislación de la ciudad de Posadas En función a lo que, más allá de esta experiencia Del caso real que te tocó realizar con esta tasación ¿Crees que las tasaciones o los valores que hoy se presentan En propiedades en la costanera de Posadas Por hablar de este lugar geográfico Están bien? ¿Hay una sobrevaluación? ¿Crees que estamos muy, no sé Exacerbados en cuanto a la necesidad de querer vender Y sacar un buen provecho financiero a esos lugares específicos? Acá lo importante es remarcar Que hay una diferencia enorme Entre valor de cotización, publicación o de lista Y el valor de venal o de mercado Es decir, valor venal sería valor de venta Para hablar en sencillas palabras Es decir, en cuanto está el mercado Comprador está dispuesto a pagar por la propiedad ¿Y cuál es la diferencia? A ver, una es la venal y otra es la venal Una cosa es lo que vale Otra cosa es lo que me pueden llegar a pagar ¿Esa es la diferencia? El valor de oferta es el valor donde sale al mercado Se lanza al mercado Se lanza al mercado a través de diferentes medios Y a través de diferentes canales se lanza al mercado Pero muchas veces hay una brecha grande Por el regateo y porque no se hace un análisis más exhaustivo En cuanto realmente se cierra la propiedad Es decir, el punto de equilibrio O punto de encuentro donde la oferta o la demanda O el comprador y el propietario o vendedor Encuentran ese equilibrio para cerrar la operación O sea que la brecha, crees vos, que es muy amplia En muchos casos En muchos casos es muy amplia Y por eso no se cierran las propiedades Y ahí hay una forma Hay muchas formas de educar al mercado Al propietario para explicarle Que muchas veces no se cierra una operación Por los apegos emocionales Las distorsiones en el mercado Y las distorsiones que realiza de la realidad El propio propietario El propio propietario O sea Efectivamente Vos lo que sugerís hoy Respecto a este caso puntual Vamos a suponer Estamos hablando de costaneras de posadas De dos enfoques Quería que me digas eso Hoy un propietario que quiere vender la casa La tiene que tasar para saber más o menos Y la persona que va a comprar ¿Qué deben tener en cuenta Cada una de estas personas? El vendedor, por ejemplo Si Tengo una propiedad y quiero vender Si ¿Qué me dirías? ¿Qué consejo me darías? Acá lo que hay Nosotros, nuestra tarea Mi tarea es Mediar entre dos intereses Porque el comprador obviamente Va a querer comprar al mayor Al precio más bajo Al precio más bajo Y obviamente el propietario Va a querer cerrar la operación En el valor más alto posible Entonces hay que mediar Entre Y alinear Intereses muchas veces Contrapuestos Contradictorios Porque hay una lucha Obviamente de intereses Entre los dos Entonces mi tarea es Como mediador Encontrar un punto de equilibrio Y educar Tanto al comprador Y al vendedor Para llegar a un punto de encuentro Pero está bueno Lo que vos planteabas al principio Me parece que acá está El script de la cuestión Si vos tenés un informe Real De tasación Con toda la Información Al respecto De por qué Esa propiedad Vale O se podría ofrecer A tal Es más fácil De encontrar un punto de equilibrio Porque vos le podés decir Al propietario Mira podés Bajar un poquito El valor Porque según la tasación Que te hice Hay que considerar Estas cuestiones Y al comprador También le decís Mira no No podés pagar Menos que eso Porque fijate Las características positivas Digamos La importancia De la tasación Real Y fidedigna De esa propiedad Así es Lo importante acá Que haya un informe Y una justificación Del valor Porque muchas veces El tasar a ojo Hablando No sirve ¿Por qué? Porque no podés justificar El valor Es fundamental El valor Para llegar a un acuerdo O llegar a un punto De acuerdo Una última pregunta Respecto a este tema ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Hay mayor complejidad De acuerdo a la propiedad Para lograr ese informe? A ver Hoy está viendo El programa Un propietario Y te contacta Y te dice Javier Quiero que me tases Necesito una tasación Para dentro de dos días ¿Cuánto tiempo te lleva Realizar una tasación De un En este caso Un mueble En la costanera? ¿Varía el tiempo De acuerdo a la complejidad O a la propiedad O al lugar? De acuerdo Obviamente Hay lugares Donde yo ya tengo Información primaria Y secundaria Donde tardo menos Y hay lugares Obviamente Que necesito Investigar más Porque El tasador Es una persona Curiosa Una persona Que tiene que investigar A mayor antecedentes Que tenga Mayor precisión En la tasación Muy bien O sea que Tiene que investigar Tiene información Del contexto De la propiedad Es así ¿no? Efectivamente A mayor investigación Mayor información Mayor precisión En el valor De la propiedad O sea que No me podes decir Un día Tiene que ver Con la información Que vos tengas Al respecto De la propiedad Y su contexto Efectivamente Caso puntual Específico Porque me imagino Que hiciste Más de una tasación En la costanera ¿Cuánto te llevó Esa tasación? ¿Cuánto tiempo Te llevó Esa tasación Ahí en calle Benavides De la costanera? Bueno Realizar el informe Y la investigación Y el informe De valor Escrito Me llevó Alrededor de 5 A 7 días Esa propiedad Esa propiedad Me llevó 7 días También hiciste Un trabajo En zona Jardín botánico En otra propiedad Efectivamente En la costanera Zona cercana Al botánico También ¿Cuánto tiempo Te llevó ahí? Y estimativo También 5 días Estimativo Pero eso es El promedio Depende de la información Primaria Y secundaria Que uno tenga Porque en algunos Lugares Necesitas Investigar más Y en otros lugares Ya tenés Una investigación De otras Tasaciones Bien Cuando hablás De información Primaria Y secundaria Tiene que ver Con la cercanía Con la información De cercanía Al contexto De la propiedad De lo que pasa En el barrio Y un poco más lejos ¿A qué referís Con información Primaria Y secundaria? Primaria Es la propiedad Obviamente Información primaria Es cuando uno Hace un análisis Interno Y externo De la propiedad Pero también ¿Por qué no? Buscar información En diferentes Organismos públicos En dirección de Catastro En Catastro En registro de propiedad De inmuebles Pedir Información En diferentes Organismos públicos La municipalidad En diferentes Organismos ¿No es cierto? Para recaudar Mayor información Tanto organismos públicos Y privados Mirá vos Ahora bien Me llevas a otra pregunta Que tiene que ver Con análisis jurídico De la propiedad Sí A mayor información Que tenga yo De mi propiedad Mayor información Le voy a poder dar Al interesado ¿No? Eso también Da un agregado Con valor Ahora bien La calidad De los papeles Que tenga O la jerarquía Si se quiere El término De los papeles Que tengo en mano Si tiene título No tiene título Si es una propiedad De 20 años Influye en la tasación Influye en la tasación También el tema De la parte jurídica Y notarial Así que es importante Obviamente Pedir informes Tanto de dominio Inhibición Y por ahí Hacer un análisis Del título Para bueno Llegar a un buen puerto En el tema De la tasación Influye entonces Influye Pero bueno La idea es esa Que nosotros Encontremos Soluciones Para ver Como podemos Encontrar soluciones A los vicios Que tenga la propiedad A nivel jurídico Encontrar soluciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, un departamento. ¿Qué se tiene en cuenta? Porque una cosa hablamos de la tasación de una casa en la costanera o cerca de la costanera. Otra cosa es tasar un departamento. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta a la hora de realizar ese trabajo? Así es, Rodolfo. Bueno, para darle claridad un poco a la temática, cada unidad funcional de un edificio varía de acuerdo a un montón de estos aspectos. La idea es compartirlos con ustedes. Estos cinco aspectos son la ubicación del edificio dentro del entorno barrial o zonal, donde, bueno, ahí analizamos el nivel socioeconómico del entorno, de la zona. El índice de seguridad que tiene la zona, la parte de equipamiento educacional, equipamiento de instituciones bancarias cercanas a la zona, la parte del nivel socioeconómico, el segmento donde está el edificio. Y otros aspectos más a considerar, como la categoría de ilicia de la zona. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto a analizar son la ubicación en planta de cada unidad funcional. Es decir, si la ubicación está en frente, contra frente o pato interno. El tercer aspecto a analizar es si la ubicación en piso, porque varía a medida que vamos subiendo en altura de una unidad funcional, va agregándole valor y va quedando con mayor valor. ¿Por qué? Te preguntaste por qué. Porque hay mayor ventilación, mayor iluminación, hay menores ruidos y también menos insectos, por decir algunos aspectos que, ¿por qué sube el valor a medida que vamos subiendo en las unidades funcionales de un edificio? O sea, un departamento en el piso 7 vale más que en el piso 3, por estos aspectos que estás marcando. Efectivamente, salvo la última, el último piso que por lo general es la cubierta del edificio o el techo del edificio, donde tiene problemas de filtraciones. Puede tener problemas de filtración, incluso de ruido, porque hay una azotea. Entonces el que está en el último piso tiene algunas desventajas. Y eso baja un poquito de valor. A medida que va subiendo, sube el valor con excepción del tema del último piso. Entonces me dijiste que uno de los factores es la ubicación del edificio, donde está emplazado el edificio. El tema de la seguridad, el tema de los servicios que hay alrededor del edificio. El segundo me dijiste la ubicación del departamento en el edificio, si está hacia la calle, está hacia el costado, hacia el patio interno, atrás también eso afecta o de alguna manera influye a la hora de tasar. Después me dijiste la altura, la ubicación en la altura dentro del edificio. En la altura, o sea, ¿qué piso está el edificio? Y otra, la cuarta característica o aspecto es el tema de la superficie o categoría de la construcción del edificio. Y por último, el potencial de la superficie cubierta de cada unidad funcional. O sea, la cantidad de metros cuadrados que tiene el departamento y la calidad de construcción. Efectivamente, quería dar algunos aspectos de lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, si es frente, puede variar de un 5% más de un contrafrente si está con vista al río, por ejemplo. Oh, mirá vos, claro, totalmente. O con vista a un lago, o vista también a una montaña, o vista, alguna vista bastante interesante. Mirá vos, qué interesante. Y después, lo otro que decía, el aspecto socioeconómico de la zona. Lo mismo que hablábamos también en el programa anterior de una propiedad cualquiera. Tiene que ver la ubicación geográfica, el barrio donde está, los servicios, si hay un hospital cerca. También influye eso. Así es. Como valor inicial, digamos, de toda la planta funcional. Así es. Planta baja, por lo general, no hay mucha demanda. No hay mucha demanda, obviamente, por el tema de la, perdés vista, perdés iluminación, perdés un poco el tema de la ventilación. Ah, mirá vos. Pero, por ahí, la poca demanda que hay, obviamente, personas grandes, obviamente, que no quieren estar subiendo en altura o subiendo en ascensor. ¿Dónde entraría dentro de estos aspectos el tema de que si estoy ante un edificio de tres pisos que no tiene ascensor? ¿También influye? Efectivamente, nosotros acá estamos analizando, para dar claridad a estos edificios, un edificio, unidad de funcionalidad con ascensor. Con ascensor. Sin ascensor, tiene otras características. Pero lo importante acá es también que el tema de la superficie cubierta, por lo general, es mayor demanda cuando la superficie cubierta es de menor dimensión. Bien, vos hablaste de la calidad edilicia de los departamentos, en este caso. En un edificio lo construyen y te lo venden con una calidad media o alta, lo que fuere. Pero después resulta que el inquilino, el dueño, agregó valor a ese departamento con algunos detalles. Eso también influye. O sea, no es lo mismo pasar dos departamentos en un mismo edificio, pero la calidad de edilicia varía y, consecuentemente, varía también el valor del departamento. Efectivamente. Pero acá lo importante es ver frente contra frente y si es pato interno. Y lo importante es acá también aleizar el tema del piso, la altura del piso. En función a estos aspectos, a la hora de tasar una propiedad, en este caso, dentro de una unidad funcional, un edificio, un departamento. Me aclaraste los cinco aspectos. Está fantástico para quien quiere vender u ofrecer. Ahora te pregunto, la demanda, ¿qué es lo que busca la gente? Así es. Por eso es importante el análisis de mercado. Porque de acuerdo a la demanda que haya, una unidad funcional y estas características que estuvimos hablando, va a variar el valor. Por ejemplo, lo que te dije es, la superficie cubierta, por lo general, hay más demanda en la superficie cubierta de menores dimensiones. Hay mucho mayor demanda. En cambio, un departamento de 250 metros cuadrados de superficie construida, por lo general, es más difícil vender. Entonces, varía el tema del precio. Otra cosa importante, obviamente, los departamentos en ubicación en planta enfrente son los más requeridos. Obviamente, por la buena vista que hay, ¿no es cierto? Y más en una ciudad como la de Posadas, donde tenemos mucho para ver, y hoy hablábamos de la tasación de una casa en la costanera, donde la gente busca ya ese contacto con la naturaleza, con lo verde, si es posible, con el río. Efectivamente, potencial de demanda. Por eso, son departamentos, obviamente, de dimensión un poco más pequeña, pero con muy buena vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! contactarse con vos, para plantearle alguna inquietud o algún aporte al programa ¿Cómo te contactan? Bueno, la gente me puede contactar a través de las redes sociales Javier Borgedo Canto o puede googlear Javier Borgedo Canto donde está mi web o puede consultarme a través del correo electrónico o me busca por Instagram, Twitter o también por Facebook ¿Oficina? ¿Dónde atendés a la gente? Nosotros tenemos nuestro estudio en Roque Pérez 1672 y Buenos Aires Ahí nos puede encontrar de 9 a 13 horas Posadas En Posadas Misiones, República Argentina Esto fue todo por ahora, esto ha sido y seguirá siendo todo lo que debes saber sobre el rubro inmobiliario en Informe Inmobiliario Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!